Hola, buenas noches, buenas noches a todos por Periscope y muy buenas noches por Facebook Live. Yo soy Frida Guerrera y pues es bastante tardecillo, regularmente nuestra transmisión la iniciamos a las 8 de la noche. Tuvimos algunos problemas de señal, pero pues ya estamos por acá. Va a ser una transmisión pesada, una transmisión de varios días atrás. Y al final de la misma vamos a hacer algunos comentarios referentes a lo que pasó el 12 de mayo con el tema de nuestra presentación del libro ahí en el Museo de Memoria y Tolerancia. También vamos a comentar sobre las presentaciones que hemos tenido y las que vamos a tener para que en caso de que ustedes nos puedan acompañar, pues así sea. Muchas gracias a quienes se están uniendo. Ojalá aguanten todos porque es largo nuestra visibilidad. Recuerden que lo hacemos así. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que se vean todas. Y no habíamos tenido transmisión desde el primero de mayo, desde ese día no hemos hecho visibilidad. Y no tenemos que dejar que se queden ahí olvidadas, ahí en la invisibilidad. Ojalá usted se quede con nosotros. Vamos a tardarnos aproximadamente 40, 45 minutos. Pero recuerde, esto es para dejar de ser indiferente, para evitar que esto siga pasando y sobre todo para unirnos como sociedad y exigirle a las autoridades que ya se pongan a trabajar, que dejen de lado las promesas y que cumplan su trabajo. Feminicidio, emergencia nacional. Cheque usted las cifras con las que vamos a empezar las vidas arrancadas, 625. El caso no puede quedar impune. Clama a justicia, padre de menor asesidad en Sautla, feminicidio 28 en Oaxaca. Esto fue el primero de mayo. Todo pareciera que con el transcurso de las horas y días el caso del asesinato de la alumna de la telesecundaria de San Juan, Sautla, Benita Guzmán Hernández, de solo 16 años de edad, quedará archivado en la Fiscalía General de Justicia. Ya que no hay elementos, denunció su padre, Macario Guzmán Cruz, y pues está solicitando, está pidiendo que haya justicia. Esta chiquita fue asesinada a balazos y el señor, como cada una de estas voces de la ausencia, solicita únicamente justicia. Que no quede en el olvido y la impunidad, dice Macario Guzmán, padre de Benita Guzmán Hernández, quien era alumna de una telesecundaria allá en San Juan, Sautla, en Oaxaca, y esto lo tomamos de elpiñedodelacuenca.com, y hayan asesinado a mariachis de Sajula, que estaban desaparecidos, en Medicidio 63 en Veracruz. Recuerde, estamos hablando del primero de mayo. El propietario del mariachi Libertad de Sajula, de alemán Raúl García Ramírez, y la vocalista Juana Imelda Samar, fueron encontrados asesinados en la mañana del primero de mayo en Kosolaque y Minatitlán, respectivamente. ¿Por qué la estoy contando? A Juana Imelda Samar Hernández, de 34 años de edad, porque fue desaparecida y fue encontrada sola, a pesar de que fueron levantados ambos, ella fue encontrada aparte, ella fue encontrada en Minatitlán, ella tenía 34 años de edad y fue asesinada a balazos. Hasta el momento, obviamente, no hay, ni siquiera detenidos, ni siquiera sospechosos de lo que sucedió con Juana. Esto lo tomamos de, también, el piñero de la cuenca, punto, punto com. Y, mientras, una mujer trans en el estado de Jalisco, fue asesinada ese mismo primero de mayo en Zapopan. Feminicidio 17 en el estado de Jalisco, una mujer transgénero fue encontrada en la vida. En el estado de Jalisco, el viernes pasado, policías que realizaban un patrullaje en la zona encontraron el cuerpo de una mujer transgénero de aproximadamente 30 años de edad. La Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Homofobia, de Odio por Homofobia, ha registrado de enero del 95 al 30 de abril del 2016, por notas periodísticas, un total de 1.130 asesinatos de personas LGBT, de las cuales 265 han sido contra personas transgénero. Y justo el día de hoy es el Día Internacional contra la Homofobia. Y recuerden, nosotros las contamos como tal. ¿Por qué? Porque para nosotros, en efecto, son mujeres, son femenino. Y son asesinadas con la misma saña y crueldad con que asesinan a las mujeres. Y no podemos dejarlas como en el limbo, como en el transfeminicidio número no. Son feminicidios y hoy nos sumamos a que esto también pare, estos crímenes de odio por homofobia, contra transgénero, gays, todo aquel que tiene una visión, una diversidad en este enorme mundo, que pare, que ya no se dé, que también sea parte de las exigencias de cada uno de nosotros, que esto se detenga. Esto lo tomamos del desastre.mx y Feminicidio Emergencia Nacional 2 de mayo, 629. Ejecutan la balazos a mujer en la zona norte, Feminicidio 33 en Baja California. En plena vía pública, una mujer fue asesinada a balazos en la zona norte. Fue alrededor de las 18 horas de ayer cuando la fémina caminaba por la calle primera y mutualismo y fue abordada por sujetos desconocidos. Junto a ella estaba, se encontraba un perro abandonado que no la dejó, se presume que era mascota de esta chica. Esto lo tomamos de debate.com.mx y mujer asesinada en Tlajomulco, Feminicidio 18 en Jalisco. Maniatada. Fue encontrada esta chica, esta mujer, que no tiene muchos datos. Esta nota es una nota meramente de registro. Solamente se indica que fue encontrada sobre el canal de aguas pluviales, ahí en las calles de San Pedro y San Mateo, en Los Juncos, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Eso lo tomamos de noticel.mx y asesinan a una mujer de un palazo en la cabeza en Guamuchil, Feminicidio 17 en Sinaloa. El reloj marcaba las 14 horas cuando elementos de la policía municipal pasaban por el Callejón Choix de la colonia Cuauhtémoc, en Guamuchil. Fue cuando se sorprendieron al encontrar el cuerpo de una mujer quien se llamaba Guadalupe y tenía 70 años de edad. Se dice que la persona que atacó a Guadalupe es su pareja sentimental y que éste, ante un ataque, le desesperó por estar bajo la influencia de las drogas. La señora Guadalupe fue asesinada cuando estaba dormida. Esto lo tomamos de www.nnsc.mx y otra mujer asesinada en Oaxaca, Feminicidio 29 en Oaxaca. Una mujer fue asesinada a machetazos y su cuerpo arrojado en un barranco. En la comunidad de Santo Domingo, Chontecomatlán, del distrito de San Carlos, Yautepec, el reporte de la policía precisa que el martes un campesino encontró el cuerpo sin vida de Lorenza, de 55 años de edad, y quien presentaba diversas heridas ocasionadas por un arma punso contante. Esto lo tomamos de www.nvinoticias.com y Feminicidio Emergencia Nacional 3 de Mayo 632. Estos que le digo a usted que nos rompen el alma, que nos rompen en pedacitos del corazón, que es como si nos fueran arrancando poco a poco la piel, todos nos duelen, todos nos laceran, pero los feminicidios infantiles están creciendo y esto no está parando. Un sujeto asesinó a su hija en Huimanguillo y el sujeto fue, más tarde, después, encontrado ejecutado. Ese fue el feminicidio 12 en Tabasco hasta el 3 de Mayo. El feminicidio infantil número 28. Recuerden, niñas de 0 a 14 años asesinadas brutalmente por sus padres, hermanos, padrastros, vecinos, conocidos, primos. Este sujeto asesinó a su hija de 13 años de edad. Cuando Rubín, así se llamaba la chiquita, defendió a su mamá porque este individuo estaba agrediéndola. El sujeto no soportó que la chiquita interviniera y la asesinó. Inmediatamente después, el tipo se dio a la fuga. Sin embargo, fue encontrado posteriormente asesinado a balazos. Esto lo tomamos de www.elheroico.mx Y encuentran cadáver de una mujer con herida de bala, feminicidio 35, en Michoacán. Este jueves, el cadáver de una mujer con lecciones de proyectil de arma de fuego y en avanzado estado de descomposición fue encontrado tirado a una orilla de la carretera El Llano Chavinda, en el municipio. No dice más, he estado buscando a ver si ya la identificaron. No he encontrado ninguna nota que nos indique esto, pero vamos a estar pendientes. Esta chica tenía como seña particular un tatuaje en la espalda de la Santa Muerte. Un tatuaje en la espalda de la Santa Muerte. Ojalá y logremos encontrar rápido una nota que nos dé seguimiento de la identidad de esta chica. Esto lo encontramos en lavosdemichuacán.com.mx Y atacan a pareja en Celaya, muere la mujer, feminicidio 56, en Guanajuato. El hombre está grave tras recibir varios impactos. A la medianoche del martes, una pareja fue atacada a balazos en su casa, en la colonia Villas de los Arcos. La mujer llegó a un centro médico sin signos vitales. Ella se llamaba Alejandro Franco Escobar, de 23 años de edad. Y hasta el momento, lamentablemente, no hay sospechosos de quien pudo haber cometido este crimen. Curiosamente, ella presentaba cinco heridas en el abdomen, una más en el tólax y otra en el muslo. El hombre solamente tenía una herida en la pierna derecha. Y pues bueno, esto lo tomamos de periódicocorreo.com.mx Y Feminicidio Emergencia Nacional, 4 de mayo, 638. Ejecutan a la mujer de un balazo en la nuca, feminicidio 57, en Guanajuato. Ella se llamaba Marta Patricia González y tenía 24 años de edad. Fue asesinada en la localidad Puerta Chica de Gómez, en Pénjamo, Guanajuato. Cerca de un colegio particular muy conocido y renombrado en la ciudad. La chica vivía en la cabecera municipal. Las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones para esclarecer e identificar a los responsables de esto. Ella tenía 24 años de edad. Esto lo tomamos de periódicocorreo.com.mx Y hayan cadáver de una mujer en Zacatepec, Feminicidio 13, en Morelos. Tirada en el campo sin vida. Encontrada sin vida una chica de aproximadamente 20 años de edad. Ahí en Zacatepec no dice más, no dice mucho, solamente que ella vestía pantalón de mezclilla, traía una blusa desabotonada y un brasier en color rosa, unos tenis con vers blancos y pues más nada. Esto lo tomamos, no hay mucho que decirle de esta nota. Solamente eso, lo importante es esto. Vestía un pantalón de mezclilla, una blusa desabotonada y un brasier color rosado, así como unos tenis converse. Esto lo tomamos de diario morelos.com.com Y hayan cuerpo de mujer ahogada en Villahermosa, Feminicidio 13, en Tabasco. El cuerpo de una mujer fue encontrado en la ranchería de Acachapa, Nicolmena, primera sección, perteneciente al municipio de Centro. Ahí estaba el cuerpo de esta chica localizada, flotando en las aguas del río Brijalva. Y pues no hay más de sus datos o cómo iba vestida. Y esto lo tomamos del heroico.mx Y deja a una mujer asesinada ahí dentro de una bolsa en Tlapa, como en Ford, Feminicidio 51, en Guerrero. Una mujer de aproximadamente entre 30 a 40 años de edad, que vestía un pantalón de mezclilla negro, blusa azul y sandalias doradas. Fue dejada, asesinada dentro de una bolsa a la madrugada del viernes, en Tlapa, como en Ford, en la comunidad de Tenango de Peixí. Y no dice más la nota. Más tarde yo encontré, bueno, dándole seguimiento, encontré que esta mujer fue levantada de su negocio a una cuadra de la Secretaría de Seguridad. Ella era estilista y, pues bueno, su nombre era Josefina Silva y vivía en la colonia Providencia. Esto lo tomamos de síntesis de guerrero.com.mx y obviamente, pues no hay detenidos, no hay sospechosos, pues no hay nada. Asesinan a una mujer cerca de la testaruda en Acapulco, Feminicidio 52, en Guerrero. El cuerpo de una mujer sin vida de aproximadamente entre 25 a 30 años de edad, que vestía blusa roja, pantalón de licra azul, tipo mezclilla y sandalias blancas. Presentaba golpes en el cuerpo y una herida grande en su cuello. Bueno, pues no dice mucho, a ella sí no la han identificado. Esto lo tomamos de síntesis de guerrero.com.mx y asesinan a una mujer de un balazo en una taquería de Tlapa de Comunfort, Feminicidio 53, en Guerrero. Una mujer que fue herida de bala en su taquería, murió minutos después en el hospital de Tlapa de Comunfort, sin que hasta el momento se sepa qué sucedió. Ella se llamaba Celia, tenía 38 años de edad y pues estaba en su taquería trabajando y fue asesinada. Esto lo tomamos de síntesis de guerrero.com.mx y Feminicidio Emergencia Nacional 5 de mayo. Asesinó a su madre y la entierra en un horno, Feminicidio 14, en Hidalgo. Un acto insólito que tiene consternada la comunidad de Tepeji y del Río fue el hecho de que este sujeto asesinó a su madre y pues lo único que se le ocurrió fue echarla a un pozo de barbacoa. Ella tenía 60 años de edad, su identidad está como reservada y el sujeto ya fue detenido, ya fue vinculado a proceso y pues estamos también pendientes del seguimiento de esta nota. Esto lo tomamos de www.debate.com.mx y ejecuta la quemarropa a una mujer a bordo de su vehículo Feminicidio 14, en Tamaulipas. La mujer quedó en el interior de su carro con impactos de bala. Estaba en un auto de sedán color gris de la marca Kia y su identidad quedó como reservada. Esto lo tomamos de debate.com.mx y asesina brutalmente a abuelita a golpes. Una mujer de 70 años de edad fue asesinada en su casa. El día de ayer se localizó la camioneta a la víctima en un yonque ubicado en la Colonia México. Ella se llamaba María Guadalupe, tenía 70 años de edad. Se presume que la mujer que la asesinó es una mujer que vivía con ella de aproximadamente 70 años. No sé. Vamos a seguirle dando seguimiento a esta vida arrancada. Y esto lo tomamos de www.debate.com.mx. Y a Jan Sin Vida, mujer desaparecida, feminicidio 14, en San Luis Potosí. Una mujer que había desaparecido desde el 29 de abril fue encontrada sin vida en un camino de terracería que va de carretera a Río Verde a Tanque Tenorio por las inmediaciones de fraccionamientos reales de San Luis Potosí. Ella tiene aproximadamente entre 25 a 35 años de edad. Ella vestía sudadera color negro y pantalón de mezclilla en color negro. Y pues bueno, como les digo, ya fue. Era una mujer que estaba desaparecida y su identidad está como reservada. Esto lo tomamos de pulso. www.slp.com.mx Y feminicidio emergencia nacional 6 de mayo 644. Otra mujer asesinada ahora en Matehuala, feminicidio 15, en San Luis Potosí. Una mujer fue encontrada sin vida la mañana de este sábado en la comunidad San Vicente, perteneciente al municipio de Matehuala, por lo que la Policía Ministerial del Estado comenzó indagatorias. De este caso, el cuerpo ya fue identificado. Ella se llamaba Brenda y tenía 35 años de edad. Esto lo tomamos del sol de sanluís.com.mx Y acuchilladas asesinan a una mujer de origen guatemalteco en la región 100 de Cancún. Feminicidio 20 en Quintana Roo. Ya se fueron un montón. Sí, es pesado, es pesado. Y estar oyendo, fíjense, el día de la transmisión, decía Fernanda Tapia, que curiosamente cuando se les da voz en los medios oficiales a los feminicidios, a este tipo de situaciones, el rating baja y obviamente a los proveedores no les conviene. Pero es evidente que nosotros no cobramos nada. No tenemos que los proveedores ni rating ni nada. Y es muy obvio que a la gente no le gusta. Que a pesar de que se suman, de que nos ayudan a compartir y todas estas cosas, a la gente no le gusta, a la gente le aburre. Sería muy diferente que yo saliera y estuviera dando un show como de maquillaje y estas cosas y que me viera linda y que me pusiera cosas, 20 mil cosas para verme maravillosa. O que le platicara las cosas como las platicara regularmente la gente con gorcerías y bromeando y chascarreando. Pero, pues lamentablemente este tema no es así. Este tema es de sensibilidad. Este tema es de humanidad. Este tema es de ponerlas visibles, de no permitir que se queden en la oscuridad y sobre todo de seguir exigiendo justicia. De seguir solicitando que esto pare. Y, pues bueno, vamos a seguir. Al final hacemos algunos comentarios, aunque se queden uno, dos o tres. ¿Ya cuánta gente tenemos con colaborador? Tres permanentes y muchos que se van y vienen. Todavía no acabo. Bueno, más o menos ha estado la gente entrando y saliendo ahí en Periscope. Y, pues bueno, vamos a seguir. Esta mujer es el feminicidio número 20 en Quintana Roo. Una mujer de aproximadamente 20 a 25 años, la cual fue identificada con el nombre de Rosa, de origen guatemalteco, quien presentaba heridas en el cuello, fue encontrada asesinada en, pues en su casa. No hay mucho más datos, esto lo tomamos de noticaribe.com.mx y feminicidio emergencia nacional 7 de mayo. Hallar muerta a Karen Nathalie, joven desaparecida en Jalapa, feminicidio 64 en Veracruz. Recuerden, Karen Nathalie estuvo desaparecida desde el 28 de abril. Su cuerpo fue hallado la noche del lunes en un parque abandonado ubicado en el río Tíbet, esquina con río Amazonas en la colonia Lomas de Casablanca. Una llamada anónima, alertó el hallazgo, el cuerpo en avanzado estado de descomposición, estaba semienterrado en un área verde. Hasta el lugar llegó personal de servicios penciales. Y, pues bueno, les cuento rapidísimo. Ha habido muchísimas notas de este caso. Ella dejó un pequeñito, un peque menor de edad. El sujeto que asesinó a Karen Nathalie ya fue detenido. He estado platicando con su tío, de Karen. Y, pues, están sucediendo cosas que en su momento, si ellos lo autorizan, lo vamos a, pues, a compartir con ustedes. Pero, pues, es muy lamentable. Era una joven, una chica muy jovencita que vivía con su hermana y sus tíos. Que tenía un peque y que lamentablemente, pues, fue asesinada por un amigo que estaba obsesionado con ella. Pero no es eso. El tema es que nos asesinan porque pueden. Un amigo que creyó que era suya, un amigo que creyó que solamente de una forma o de una manera iba a poder tenerla, para él tenerla, aunque sea un segundo, fue suficiente para asesinarla. Y ejecutan a la mujer en Cortazar, feminicidio 58, en Guanajuato. En Cortazar, una mujer fue localizada con un impacto de balas sobre un camino de terracería a un costado de la colonia Andalucía, en esta cabecera municipal. Ella tenía 30 años de edad y presentaba a simple vista un impacto producido por un arma de fuego. Y, pues, bueno, no hay más de la nota. Esto lo tomamos de periódico correo.com.mx. Mi mujer es asesinada con arma blanca en la colonia Los Lavaderos, en Lázaro Cárdenas, feminicidio 36, en Michoacán. Una mujer fue atacada con un arma blanca y, a consecuencia, la agresión perdió la vida. El suceso fue la noche del domingo anterior, justo a un costado de la panadería Lupita. La unidad especializada en la escena del crimen hizo una recolección de indicios y de testimonios. Hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos por este feminicidio. Esto lo tomamos de ignaciomartinez.com.mx. Y ejecutan a la mujer en vistas de Zaragoza, feminicidio 30, en Chihuahua. Una mujer fue ejecutada esta noche en las calles Vista de Krill y Vista de Sueco, en el fraccionamiento Vistas de Zaragoza. Los vecinos solamente dicen que escucharon al menos ocho detonaciones. Al salir, observaron que alguien escapaba a pie y no hay más. Hasta esta noche no se había proporcionado el nombre y edad de la víctima ni del posible móvil. Perdón, ahí en Periscope se está moviendo mucho el colaborador, pero es que está anotando las visitas. Esto lo tomamos de Diario MX. Y Petra Rafael es la víctima del feminicidio 38 en Palmar de Bravo, feminicidio 38 en Puebla. Como Petra Rafael fue identificada la mujer torturada y asesinada en el municipio del Palmar de Bravo. El cuerpo fue encontrado el pasado 7 y quedó rextrado como el feminicidio 38 para Puebla, el feminicidio que se dio en ese 7 de mayo. Petra era ama de casa y fue torturada. Bueno, ya no le dijo. Esto lo tomamos de periódico central.mx. Y feminicidio, emergencia nacional 8 de mayo. Una mujer fue encontrada asesinada a golpes en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Es el feminicidio número 28 en la sede MEX. Vecinos del lugar dieron aviso de que una mujer estaba asesinada con signos de tortura allí en la colonia Estrella del Sur, en Iztapalapa. Ella tiene entre 30 y 35 años de edad y al parecer fue asesinada con un golpe fuerte en la cabeza. Y hasta el momento, bueno, las autoridades no nos han querido decir si ya fue identificada. Esto lo tomamos de regeneración.mx. Y feminicidio, emergencia nacional 9 de mayo. Hombre, llega al hospital con varios balazos y tres cadáveres en coche. Perdónenme ustedes, son asesinatos violentos. Vamos a los feminicidios. No le digo los asesinatos violentos porque no acabaríamos. No acabaríamos. Pero sí seguimos con feminicidio. Emergencia nacional 9 de mayo 655. El día de su cumpleaños, Zareli Lisbeth fue encontrada asesinada en un parque feminicidio 65 en el Estado de México. Bueno, ella fue desaparecida. Ya la estaban buscando, le cuento rapidísimo. Fue encontrada en un barranco, bueno, en Santa Cruz, Azcapotzantongo. Tenía 26 años de edad. Fue encontrada con un balazo. Ella era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hoy estaba viendo una nota que dicen que soy suicidio. Entonces, pues, usted dígame. Hay que exigir que no se quede en suicidio. Recuerde que... Que, pues, si no nos asesinan, perdón, si no nos suicidamos, nos atropellan, si no, pues, no encuentran a los responsables, si no, mil cosas, pero suicidada. Una chica estudiante de la universidad, 26 años, supuestamente dicen que encontraron una nota póstuma y, pues, no sé, yo dudo mucho. Ya sabe que yo soy muy, muy desconfiada. No confío en la gente. Pero, bueno, vamos a estar pendientes de esta nota. De hecho, ha habido manifestaciones por parte de la familia de Arely. Y, obviamente, pues, su familia la conocía más que nosotros o la misma autoridad. Pero vamos a estar muy, muy pendientes de esto. Me encuentran asesinada adolescente, 14 años, en San Cristóbal de las Casas. Femicidio 10 en Chiapas. Femicidio infantil, 29 en México, en lo que va desde 2018. Una chiquita de 14 años fue encontrada asesinada con un arma blanca en las inmediaciones de una colonia popular en San Cristóbal de las Casas. Fue la tarde que, en la calle Europa, frente a la escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue encontrado su cuerpo sobre una afluente. La víctima estaba boca abajo con una herida pulso cortante. Ella se llamaba María Los Ángeles. Salió el martes pasado por la noche para ir a un curso de corte y confección. Iba a un curso de corte y confección. María de Los Ángeles. Tenía 14 años. No vi las marchas, no vi la indignación. 9 de mayo. 14 años. Y pues ya. Para muchos pasó, para nosotros no. Qué triste y qué doloroso. Un corte, curso de corte y confección y ya no regreso. Esto lo tomamos de www.eldebate.com y en Guatabampo, hombre mata a niña de 11 años porque lo regañó su abuela. Feminicidio 14 en Sonora. Una pequeña de 11 años fue asesinada por su primo porque lo regañó su abuela. El sujeto ya está detenido, está vinculado ya a proceso y esto lo tomamos de www.eldiparcial.com y se llamaba Paulina Feminicidio 34 en Baja California. Con el nombre de Paulina Álvarez Sotero, de 86 años de edad, fue identificada la mujer que fue localizada asesinada en la casa de la colonia Villas del Campo. Pues no hay mucho más, el cuerpo ya fue identificado. Obviamente no hay detenidos ni sospechosos de este feminicidio. Esto lo tomamos de www.ensenada.net y allá una mujer sin vida en la presión Huaycura fue estrangulada. Feminicidio 35 en Baja California. Dentro de un domicilio y en el interior de una camioneta y en plena vía pública fue localizada esta mujer que no dice mucho, no dice nada realmente, solamente la hora en que la encontraron y más nada. que aproximadamente tenía 50 años de edad. Esto lo tomamos de www.debate.com.mx y Feminicidio y Emergencia Nacional 10 de Mayo. Ese día nosotros publicamos una columna de las cartas que cuatro madres nos hicieron llegar de lo que significa un 10 de mayo sin sus hijas. Feminicidio y Emergencia Nacional 10 de Mayo, 660. Empezamos con 629, ¿verdad? 26. Bebé de dos años muere asesinada a golpes por su padrastro. Feminicidio 19 en Jalisco, feminicidio infantil, 31 en México. No llevábamos el 30, ¿verdad? Si no, ese es el 31. Una niña de dos años fue asesinada a golpes brutalmente por su padrastro, quien fue identificado como Jonathan Escobar, y el sujeto se encuentra prófugo. La pequeña perdió la vida la mañana del jueves en una vivienda del fraccionamiento Los Cántares. ¿Qué le digo? La mujer ya contaba con una orden de restricción debido a que tiempo atrás había dejado al hombre por violencia hinchazamiliar. Lamentablemente, como hemos visto en Jalisco, porque ha sido como muy recuente, no nada más en Jalisco, perdón que tenga esta voz, pero ayer también nos echamos la ponencia toda sin micrófono. Y lo que hemos visto regularmente en Jalisco es que aunque hayan denuncias por violencia hinchazamiliar, pues como que la fiscalía dice, ah, al rato que la asesinen ya vemos qué onda. En este caso el sujeto asesinó a la pequeña de dos años, él está prófugo obviamente, cuando ya había un antecedente de violencia, cuando ella se había alejado y este sujeto llegó y asesinó a la chiquita de dos años de edad. Esto lo tomamos de jaliscorrojo.com y encuentra el cuerpo de una mujer violada y asesinada brutalmente. Ella se llamaba, no era mujer, mire, cuando yo vi esas imágenes se me estrujó el corazón. Tenía 14 años, se llamaba Jimena Paola, es nuestro feminicidio 66 en el Estado de México, de nuestra cuenta recuerde que nosotros llevamos estas dos listas de la vergüenza, feminicidios y asesinatos, homicidios dolosos de mujeres. Y pues bueno, esta chiquita fue encontrada totalmente esluda, muy lastimada, su familia la identificó inmediatamente. Y fíjense, les voy a volver a comentar. ¿Se acuerdan del caso de Karina? Espero que ustedes se acuerden. Es uno de los casitos que hemos platicado y que esta niñita tenía 13 años de edad y cuando la encontraron dijeron que tenía 28 años de edad. Pues a Jimena le habían calculado 30 años. Y mire, yo nada más de ver la foto, inmediatamente me di cuenta que era una pequeñita que estaba apenas creciendo y es increíble que, no sé, o sea, yo no sé cómo es la lógica de la gente. Que de esta gente que se supone es especialista en el tema, en ver tanta gente asesinada y les calcula de edades. Afortunadamente la chiquita ya fue identificada, ya fue reclamada, ya la sepultaron. Su familia obviamente está, pues, desesperada, como todas las familias en este país, porque no se sabe ni siquiera, se sospecha, de quién pudo haber sido. Esto lo tomamos de afondadomex.com y encuentra una mujer muerta en camino vecinal de Singilucan, feminicidio 15 en San Luis Potosí, perdón, en Hidalgo, disculpen usted. En Tulancingo, Hidalgo, mataba a hallazgo en un camino vecinal de Singilucan, en la colonia La Venta por el aserradero, movilizó a cuerpos policial. La chica se encontraba, pues, ahí, calcinada, fue dejada en ese terreno. Bueno, hasta el momento no se ha identificado quién era esta mujer de aproximadamente, bueno, ya ni hubo así las edades, por eso hay que calcular más. Y, pues, bueno, seguimos, seguimos pendientes de esta nota. Eso lo tomamos de soldetulancingo.com y tiran ejecutada, embolsada con calculina en Chihuahua, feminicidio 31 en Chihuahua. No dice más, solamente que fue asesinada, apareció tirada en un basurero urbano y el cadáver estaba dentro de unas bolsas de plástico. Ella vestía pantalón guinda y se ubicaba bajo un puente del ferrocarril y ejecutan abarazos a madre de familia en el sofá de su casa, feminicidio 32 en Chihuahua. Una madre de familia y abuela fue ejecutada atrozmente este 10 de mayo. La mujer fue acribillada en el sillón de su casa. Según vecinos, era madre de un hombre asesinado a abarazos en días pasados. Y pues bueno, le hablan de un ajuste de cuentas. Esto lo tomamos de La Polaca, estas dos notas, de lapolaca.com y feminicidio de emergencia nacional 11 de mayo 665. Padre asesina a su hija y luego se suicida. Feminicidio 65 en Veracruz. Feminicidio número 32 en México. El sujeto llegó, llevó a la niña de 6 años de la escuela y días después Vania fue encontrada asesinada junto con su padre que se colgó en un terreno. Obviamente ya no hay más. O sea, no sé si les están dando a estos sujetos ahora por vengarse con las niñas, con los niños, con los hijos de las parejas. Es su manera de asesinarlas porque obviamente sabemos lo que genera un feminicidio y pues bueno, en una chiquita nos suele y nos encabrona más. Lamentablemente, pues esos sujetos no, no, no piensan, no, 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 no. O piensan en dañar demasiado y lógicamente que lo hacen. Esto lo tomamos del dictamen.mx. Y Guadalupe, 73 años de edad, es asesinada y abandonada en un jacal de Puebla. Su nieto advirtió que iba a deshacerse de ella. Feminicidio 39 en Puebla. El cuerpo de Guadalupe Rodríguez se encontraba, ella se encontraba desaparecida y fue encontrada asesinada. Ella tenía 73 años de edad y hasta donde he estado dándole seguimiento a esta nota, el sujeto está como el presunto responsable de este feminicidio. Y esto lo tomamos de periódicos de Sinemargo.mx y Lilia Ivette fue amenazada por su exnovio. Fue asesinada en el Estado de México. Feminicidio 67. Una mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza por un sujeto. En la colonia Guazula y en esa, ella también, Lilia Ivette Aguilar García, que tenía 36 años de edad, ya había denunciado al sujeto por violencia interfamiliar. Y pues tampoco la pelaron, tampoco le hicieron caso en el Estado de México, ya ve que ni se da ahí. Y la asesinada. Esto lo tomamos de a fondo a domex.com. Y encuentran cadáver de mujer en una finca Feminicidio 7 en Durango. Golpeada, perdón, fue violada y golpeada. Estaba en inmediaciones del ejido La Popular en Gómez Palacio, Durango. Este feminicidio sería el 7 para nosotros. Y ella se llamaba Sandra Adriana Sávez La Trujillo. Tenía 31 años de edad. Ya fue identificada. Y como siempre, no hay responsables, no hay sospechosos. Esto lo tomamos del siglo de Torleón.com.mx. Y Feminicidio Emergencia Nacional, 12 de mayo, 667. Localizan a desaparecida ejecutada. Ella se llamaba Blanca Isela. Y es el feminicidio número 33 en Chihuahua. Fue asesinada a balazos y dejada ahí en un lugar, además de que presentaba signos de estrangulamiento. Cabe añadir que donde es la región, en donde se ha reportado que ha subido, ha rebasado, ha repuntado la violencia en Chihuahua. Esto lo tomamos de radiza.com. Y asesinan a golpes a una mujer y arrojan su cuerpo a la calle Feminicidio 67 en el Estado de México. Y yo aquí voy a hacer un paréntesis. Ojalá esté usted viéndonos. Por lo siguiente. Esta chica fue encontrada golpeada. Obviamente sabemos quiénes filtran las fotos. Y pues bueno, fue... Nos enviaron a mí, me enviaron esas fotografías cuando la encontraron. Y pues obviamente me horroriza. No creo que son las únicas que me llegan, me llegan muchas. Pero... Otra vez les hago el llamado. Y de verdad, si a usted aprecia mi trabajo, si a usted aprecia lo que hacemos todos los días, no me ande etiquetando en esas fotos. Yo no sé dónde está la moral, dónde está el respeto, en nombre de que las identifiquen. O sea, hay mil maneras de identificar a una mujer que fue asesinada. Por ejemplo, ella tenía un tatuaje de la Santa Muerte. Eso fue, por ejemplo, a fondo, Estado de México lo que hizo. Publicar la foto con el tatuaje en la mano. Pero... La estuvieron exhibiendo, revictimizando, asesinando, violentando otra vez en las redes sociales. En los periódicos de Nota Roja. No se vale. Como yo le he dicho, tenemos que sacar los feminicidios de la Nota Roja. La intención de todo lo que nosotros hacemos todos los días es precisamente esa. Sacarlos de la Nota Roja. Que no se queden ahí como un bulto, como algo que... ¡Ay, mira, la encontraron! Exhibámosla. Porque el nombre de que la estamos buscando, la vamos a exhibir. No lo haga. No lo comparta. Si las comparte, recórtale algo. Póngale ahí. Iba vestida de tal manera. No sé. Hay mil formas de buscarlas. De tratar de identificarlas. No así. No exhibiéndolas. Cuando alguien me... Yo me di cuenta de que en algunas páginas estaban compartiendo esto. Inmediatamente empecé a buscar información. Y un día antes había sido ya identificada. No había necesidad de eso. Ella se llamaba Rocío Hernández Lara. Y fue encontrada en Valle de Chalco. Asesinada a golpes. Su familia ya la... Ya fue identificada. Ya está reclamada. Y por favor, deje de compartir eso. No las denigre más. Saquemos el feminicidio de la Nota Roja. Saquemos el feminicidio del sensacionalismo. Todas importan. Yo sé, es obvio, que si yo estuviera ahorita hablándole y poniéndole atrás imágenes sangrientas o imágenes morbosas, amarillistas, a lo mejor tendría, uf, infinidad, infinidad de gente viéndome. Pero no es el objetivo. El objetivo, la batalla, la lucha, es sacarlas de la Nota Roja. No sigamos convirtiéndolas en Nota Roja. No sigámoslas poniendo así. No sigámoslas exhibiendo. Démonos dignidad. No hay más. No hay otra. A mí, por favor, no me etiquete en fotografías así. Tenga la seguridad de que las fotografías de las mujeres que encuentran asesinadas, yo las he visto ya. Y que jamás, nunca jamás voy a poner una foto así en mi espacio, en ninguna de mis dos páginas. Ni en feminicidios de lesbos, ni en Frida Guerrera Villalbazo, ni aquí en este muro, Frida Guerrera Villalbazo, ni en mi Twitter, jamás. No lo permita. No lo haga. Es un llamado muy respetuoso para que nos ayude a sacarlas de la Nota Roja. Y feminicidio de emergencia nacional. El 13 de mayo aparece otra mujer asesinada en Acatlán de Pérez, Figueroa. Feminicidio número 37 en Oaxaca. Se investiga el móvil, así como el paradero de él o los presuntos responsables del crimen de una ama de casa de nombre Guadalupe. Ella tenía 33 años de edad y fue encontrada asesinada ahí, en una orilla, en Acatlán de Pérez, Figueroa. Ese lugar es muy, muy caluroso, perdón, y es muy chiquito, muy chiquito. Todos se conocen. Obviamente, pues, quien hizo esto sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Si es de ahí, si no es de ahí, pues también se va a saber quién fue. Eso lo tomamos del imparcial, Oaxaca.com. Y abandonan el cuerpo embolsado de mujer en una ladrillera. Feminicidio 59 en Guanajuato. El cuerpo se envidia de lo que aparenta ser una mujer. Fue encontrado embolsado en una ladrillera que se ubica en la prolongación del 16 de septiembre. No dice más, no tiene caso que le diga, no hay ropa, no la comentan en esta nota. Esto lo tomamos de peridicocorreo.com y ejecutan a una mujer en el batallón en Abolato, feminicidio 18, en Sinaloa. Pues esta chica fue asesinada. Fue encontrada, obviamente, ya sin vida y fue identificada. Ella se llamaba Nayeli Guadalupe, tenía 26 años de edad y era originaria de Culiacán, Sinaloa. Obviamente, pues tampoco hay ni siquiera sospechosos del feminicidio de Nayeli. Esto lo tomamos del debate.com.mx y encuentra a su mamá sin vida, feminicidio 19 en Nuevo León. De acuerdo a los vecinos contiguos, desde hace tiempo Doña Ángela rentaba cuartos del primer piso a varios inquilinos. Se dice que Doña Ángela fue asesinada por uno de estos inquilinos. Ella, pues era una mujer ya de la tercera edad y su hijo la encontró sin vida. Esto lo tomamos de multimedios.com. Y encuentran embolsado el cadáver de Guadalupe, reportada como desaparecida en Puebla. Hemicidio 40 de nuestra lista, recuerde que nosotros los separamos. Ha habido varios asesinatos, homicidios dolosos de mujeres con sus parejas. Nosotros los clasificamos como asesinatos violentos, homicidios dolosos, ya que no fue un ataque directo en contra de ella. Sin embargo, Guadalupe Rodríguez Mendoza, que también tenía 73 años de edad, fue asesinada y su cuerpo encontrado dentro de una bolsa en la colonia Huiscolutera, de la capital de Puebla. Bueno, ¿qué le puedo decir? Las primeras versiones señalan a un gallinero al fondo de la casa, en donde la mujer se encontraba escondida, ya envuelta en unas bolsas. Esto lo tomamos de periódico central.mx, y acusado de asesinar a su novia tras discusión, feminicidio 29 en la CDMX, fue detenido un joven acusado de haberle quitado la vida a su novia tras una discusión en calles de la delegación Xochimilco. Policías auxiliares en el centro del control de apoyo acudieron a la calle de Bosque de Nativitas, ubicada en la carretera Xochimilco y Prolongación, donde encontraban el cuerpo de una joven que dijo tener 24 años de edad, el cual vestía, perdón, de un joven que dijo tener 24 años de edad y el cual vestía una placera tipo polo, polo rojo, con patalón de mezclilla. De acuerdo al reporte sobre una mesa de concreto, estaba una mujer inconsciente, misma que no presentaba signos vitales, y a decirle joven, era su pareja sentimental. Al sitio arribó la madre de esta chica, quien se encuentra en calidad de reservada, y pues el sujeto fue detenido y puesto ya ante las autoridades. Esto lo tomamos de laprensa.com. Y feminicidio, emergencia nacional, ya casi acabamos, 14 de mayo, 674. Matan a una pareja, les dejan mensaje a él por Sancho y a ella por... Este lo contabilizo como tal por el tema de que fue una situación como de venganza. Ella se llamaba Lisbeth Chadira, tenía 26 años de edad, y fue asesinada con un mensaje de puta, por puta, te asesinamos. Por puta, la asesinaron. Es lo que nos dicen que en este país sucede, que nos matan por putas, por zorras, por borrachas, por drogadictas, por mil cosas. Nos suicidamos. Y pues bueno, esto lo tomamos de lapoliciaca.com. Feminicidio, emergencia nacional, 15 de mayo, 682. Asesinó a su beba de un mes porque no dejaba de llorar. Feminicidio 20 en Nuevo León. Feminicidio infantil número 33 en México, 2018. Presuntamente asesinó a golpes a su hija un mes de nacida en una vivienda de la colonia Arboledas de las Milstras. La bebé y sus hermanos se quedaron al cuidado de Adrián. Ya que su mamá era empleada doméstica y se fue a trabajar, el sujeto, como estaba llorando la nena, pues se le hizo fácil agarrar la golpes y asesinarla. Esto lo tomamos de multimedios.com. Y en medio de balacera ejecutan a una mujer en multiplaza en Tuxtepec. Feminicidio 32 en Oaxaca. Ella se llamaba Irma Granados Pantoja y fue asesinada a balazos. Esto lo tomamos de nbinoticias.com y acribillan a quemarropa a madre de comandante feminicidio 16 en Tamaulipas. La tarde de ayer lunes, alrededor de las 17 horas, fue privada de la vida a una mujer, presuntamente madre del comandante de la policía auxiliar de Villas del Mar. Ella se llamaba María del Carmen Covarrubias y tenía 57 años de edad. Esto lo tomamos de debate.com. No hay sospechosos ni detenidos. Dos meses antes de casarse, asesinó y calcinó a su prometida feminicidio 14 en Morelos. En poco más de dos meses, Víctor y Carla Marisol celebrarían su matrimonio. La noche de lunes fueron hallados sin vida en una casa en el poblado de Chapultepec, donde él era fisioterapeuta y trabajaba en el sector salud. Ella también trabajaba en el sector salud. Y pues a él se enojó, se enceló, la quemó, la asesinó y después se colgó. Esto lo tomamos de lapoliciaca.com. Mi mujer encontrada muerta, perdón, en Granjas de San Isidro estaba embarazada, feminicidio 41 en Puebla. La mujer que durante las primeras horas de ayer, 15 de mayo, fue encontrada muerta en las calles de la Colonia Granjas de San Isidro, estaba embarazada. Hasta el momento no se ha identificado. Esto lo tomamos de periódicocentral.mx. Y asesinan a una mujer en la carretera federal Iguala-Telolapan, feminicidio 54 en Guerrero. El cuerpo de una mujer asesinada a golpes fue hallado la noche del domingo sobre la carretera federal Iguala-Telolapan, en la zona norte del estado. Ella tenía aproximadamente 35 años de edad y estaba completamente desnuda. Esto lo tomamos de síntesis de guerrero.com y a Iraíz la asesinaron a balazos dentro de un salón de belleza en Tepeaca, feminicidio 42 en Puebla. Iraíz tenía 20 años de edad y fue asesinada dentro de un salón de belleza en lo que aparentemente se trató de una ejecución. Esto fue el pasado 12 de mayo. Esto lo tomamos de periódicocentral.mx. Obviamente no hay detenidos ni nada, ni sospechosos ni nada, que se le parezca. Y hayan muerto a joven desaparecida en Huejutla, feminicidio número 17 en Hidalgo. La mujer era una chica pasante de medicina originaria de Huejutla. Viajó a Pachuca y fue reportada como desaparecida el domingo. Y fue encontrada asesinada la mañana de ayer cuando elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo localizaron su cuerpo. Y pues bueno, pues ¿qué le dijo? Pasante de medicina. Y bueno, eso lo tomamos de elindependientedhidalgo.com.mx y feminicidio, emergencia nacional. Rapidísimo, vámonos con el 16 de mayo. En el 16 de mayo, 688, balean a una mujer en San Martín Texalucan y muere en el hospital feminicidio 44 en Puebla. Una mujer de 35 años de edad fue baleada en ocho ocasiones en el interior de su domicilio. Aunque fue llevada al hospital, falleció poco tiempo después. Después, los hechos ocurrieron la mañana del 16 de mayo en la calle Chabacano, tras escuchar los disparos de la mujer fue localizada por sus vecinos, quienes pidieron auxilio. La identidad de la víctima no ha sido confirmada, así como tampoco los motivos del ataque. Esto lo tomamos de periódico central.com.mx y alcina la madre e hija en su domicilio en Sábana Grande, en Guerrero. Feminicidio 56, 55 y 56, hombres armados ingresaron al domicilio de Guadalupe y Eloisa y fueron supuestamente los testigos a asesinarlas solamente a ellas. Esto lo tomamos de síntesis de Guerrero, obviamente no hay sospechosos ya que se dieron a la fuga. Y asesinan a la madre e hija en Oaxaca. Feminicidio 34 y 35 en Oaxaca. María Juana López y su hija Mariana Baños López fueron ejecutadas también, dos mujeres. Dos en Oaxaca, dos en Guerrero, madre e hija. Guadalupe tenía 36, 33 años de edad y no es cierto, perdónenme usted, este es el caso de una mujer, están asentando la referencia de Guadalupe, la chica que fue encontrada en Acatlán, de Pérez Figueroa, en Tuxtepec. Ella, ellas, pues no tienen, no tienen edades. Y pues, ¿qué le dijo? Hubo una serie de situaciones en torno a esta nota, de que eran ajustes de cuenta, porque era parientas de nosqué. Pero como hemos dicho siempre, hay que hacer primero las investigaciones bajo las situaciones que sean, que tienen que hacer las investigaciones sin criminalizarlas. Y los medios en Oaxaca, a mí me sorprendió muchísimo, porque inmediatamente las criminalizaron. Esta nota que estoy tomando yo es de proceso.com.mx, de Pedro Matías, y que bueno, obviamente es la que no está criminalizándolas. Y Daisy fue asesinada por delincuentes que entraron a robar a su casa, feminicidio 68, en el Estado de México. En un presunto asalto, contra sus propios vecinos, delincuentes armados dispararon y asesinaron a una joven, en una privada del Real del Valle, misma que solo pretendía refugiarse de lo que estaba pasando. Ella, pues fue asesinada a balazos. Supuestamente, pues no se sabe, está como muy confuso si fue asalto, que luego están señalando a un tal Brian. El Brian, pues escapó, y no hay como pistas de quién pudo haber sido, de qué fue realmente lo que pasó. Esto lo tomamos de afondedomex.com, y con eso cerramos nuestra visibilidad de feminicidio. Emergencia Nacional 688, ayer nos entrevistaban, antier, perdón, durante la presentación del libro ahí en Cencos, en el Centro Social de Comunicación, y me preguntaban cuántos feminicidios había en el año, pues obviamente yo no había hecho el 15 de mayo, ni había hecho tampoco, pues lo del día 16, y finalmente, pues ya, de 663 que yo di hasta el 14 de mayo, creció a 688. Y pues bueno, le comentamos, el día de mañana vamos a estar en Puebla, en la Universidad Anáhuac, a las 5 de la tarde, ahí vamos a estar también con lo de la venta de nuestro libro, recuerden, y una más, simple y sencillamente, con esta intención de aprender cómo sacar las notas de feminicidio, de las notas rojas, cómo ponerles rostros, cómo ponerlas enfrente a ellas, como lo que son, ilusiones, vidas arrancadas, mujeres asesinadas, y que lamentablemente a poca gente le importa dignificar. Vamos a estar también el día, recuérdame, el lunes 20, a ver, mañana es 18, 19, 20, el lunes, el martes 22, vamos a estar en la Facultad de Derecho, ahí nos está invitando, alza la voz, ahí vamos a estar, si mal no recuerdo, déjenme le digo, ahorita, ahorita le digo, a qué hora vamos a estar por ahí, 22 de mayo, Facultad de Derecho de la UNAM, de 13 a 15 horas, por si nos gustan acompañar, ahí vamos a estar, nos van a estar acompañando madres, víctimas, quienes son las que tienen que ser escuchadas, así es que ojalá y nos acompañen, también el 24 de mayo vamos a estar en Chimalhuacán, pero de esas sí no tengo exactamente el dato. El 30 de mayo vamos a estar en la FESA Catlán, les vamos a ir dando los lugares a donde vamos a estar acudiendo, pero por lo pronto mañana los esperamos, a quien pueda ir, no sé, la verdad, si es solamente alumnos de la universidad, no lo creo, ahí nos va a estar acompañando Jacobo Mora Herrera, hermano de Patricia Mora Herrera, dando su testimonio, ayudándonos también a esto de la presentación del libro, y pues en este tenor de seguir poniéndolas en donde deben de estar, lamentablemente, como yo le he dicho, yo le he estado diciendo, esto no se acaba, yo el día de hoy publiqué mi columna en Vice, es la última, Adriana Esquivel, y la última en nuestros medios, en todos nuestros medios solidarios, como Sin Embargo, Cultura Colectiva, NSC Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, en Somos Más 99, en Ciudadanía Express, en Fernanda Tapia, estos medios solidarios de esta semana están publicando la columna de Gabi, Gabriela Fernández, quien fue asesinada hace ya un año en el Estado de México, y hasta el momento su cuñado se encuentra prófugo de la justicia. Adriana Esquivel, si ustedes lo leen en Vice, van a encontrar la columna ahí, y ella ya fue sentenciado su feminicida, sin embargo, para su familia era importante que diéramos a conocer su historia, y sobre todo esto, que le contáramos a usted, que aunque haya una sentencia, el dolor, pues el dolor nunca se va. Ya nos vamos por allá, por Periscope, ya estoy cansada, ya son las 20, para las 11, y el colaborador ha de estar más cansado que yo. ¿Hay comentarios? Bueno, a que nos haya hecho comentarios, mil, mil gracias. Muchas gracias a Alex. ¿Alex? Mis ingreses, gracias a Alex, perro, me imagino, mi amiga Claudián Pliego, Efra 1608, Águilas, Karen, ¿Quió? 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 No creo que no puedan calcular la edad de las niñas asesinadas, debe haber línea para no decirlo. ¿Cómo? No creo que no puedan calcular la edad de las niñas asesinadas, debe haber línea para no decirlo. Absolutamente, ten la seguridad de que eso es. ¿En el Estado de México están dejando de clasificarlos en los residuos? No, ¿nosotros? ¿O quiénes? ¿En el Estado de México? El Estado de México dice que nada más tiene 12 feministas. Guanajuato sigue sumando víctimas. ¿Qué está pasando con la violencia? Sí, en Guanajuato, lamentablemente, está creciendo exorbitantemente. Es increíble, está cada vez más, es lo que yo les he estado comentando en estos últimos días, ya no es uno, es todo, pero los que siguen ideando son, bueno, estar entre Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Guerrero, y luego otra vez, de repente Veracruz, de repente Guanajuato se pone en primer lugar, de repente el Estado de México. Esto es increíble, es indignante, es muy grave lo que está pasando, sí, y creo que es necesario que lo tengamos muy en cuenta, que no lo echemos a la borda, que nos demos cuenta que esto no es nota roja, esto que hacemos nosotros no es la recopilación de la nota roja a feminicidios, simplemente es eso, tratar de sacarlas de la nota roja, y que nos demos cuenta de que realmente está pasando, de que tenemos que hacer algo como sociedad, como yo lo digo siempre en mis transmisiones, en mis ponencias, el tejido social lo vamos a restaurar desde abajo, nosotros. ¿Cuántas mujeres de más de 60 años han sido asesinadas en la corona? Mira, no te puedo dar el dato así como exacto ahorita, pero déjame ver si te puedo sacar más o menos un aproximado por edades. ¿Quién es? Karen Kiowa, todos son de Karen Kiowa. Ok, Karen Kiowa. Bueno, la mayoría de nuestras mujeres están sin datos. A ver, una, dos, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Eso es bien grave. Gracias. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y siete mujeres, aproximadamente de ochenta, la más, la más grande, tenía noventa años, fue asesinada en Durango, y la más, yo cuento mujeres de la tercera edad, de los sesenta, de noventa, sesenta años, y son treinta y cinco, treinta y cinco mujeres, aproximadamente. Gracias, Karen, gracias también a María R. Sosa, a Miguel, a cero, centa y nueve, neventa y ocho, veinticuatro, también muchísimas gracias, a Barbat, a Eruti Moore, a Vampiro X, ciento veinticinco, a Panther dos mil dieciocho, a UE treinta y siete, uh, a Pancho uno, a Fibre, a cinco, a Roberto, a Canoe, mil novecientos setenta y nueve, a Andra F. Vasgón, a Calisaurio, buenas noches, gracias, a Caritano cuarenta y uno, yo, mi, veintidós noventa y nueve, a LOL, INC, Iván, Iván, mil novecientos setenta y siete, a Javier, seis cinco, seis cuatro, uno, dos nueve, Oso Coapa, gracias, a Naldis, dos mil dieciséis, a Habdog, mil novecientos setenta y nueve, Bebeluz, 007, a Natat, Nataturo, a Mario, bueno, es que hoy si me cuesta trabajo, hoy si estaba el pobre colaborador ahí sufriendo, ya vamos a comprarnos un tripié, ya nos reclamaron, ¿verdad? Más de mil doscientos, el FBT asesinado, salto a lo mejor y que me aleje dejo. Más de mil doscientos, así es, alto, alto, y nos hemos sumado, y como yo les digo, para nosotros también son feministas, sencillos, los cortamos como tal. Gracias a cada uno de los que nos acompañaron, a Poter Hermoso, a Sergio Degrate, a Roberto Kim, a Vido Lice, a Sillosis 2018, a Chelo ZO, o dos mil, es ZO2, bueno, 20-003, a Emper 69, ah, no, ese no, porque me dijo, bueno, me veo. Ay, cálmese, oiga, que no, aquí no nos metemos a que nos digan esas cosas. Vaya a decirle buenota a su madre, ni a ella. Monia, gracias Paco Rincón, mi queridísimo Paco Rincón, un abrazo, saludos, gracias. Carlan 0182, Pede Felt, Erika Rubalcaba, y a Irene, saludos, Frida, saludos, saludos, hermosa, el vato, gracias, Chelo dice hola, Guanajuato sigue aumentando, así es. Julio Amts, mi gracias, gracias a todos los que estuvieron por allá, por Periscope. Más de 107. Ay, algún día vamos a tener muchos, yo sé que ustedes se van a ir uniendo cada vez más. Son estos más 107. Por favor, mañana vamos a estar en Puebla, vamos, regularmente hacemos nuestra transmisión en Facebook Live, porque nos complica, no llevamos la computadora, entonces es complicado, pero ojalá nos acompañen, más tarde se las compartimos en el canal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros por acá por Periscope, chao. Y por acá por Facebook Live, se fueron, se quedaron más de acá ahora en Periscope, ya nos quieren más, se me hace que ya vamos a hacer la transmisión solamente en Periscope. Sí, pero en la noche, en esta hora. Y en, ya a esta hora, ya vimos que cautivamos a esta hora, a quienes nos acompañan, a quienes nos, les gusta estar con nosotros, a quienes se suman a esta necesidad de, de crear conciencia. ¿Qué creen que ahora no veo el video? ¿Cuántos? Fíjese, tuvimos 314 personas en vivo en Periscope. Híjole, creo que ya vamos a, hacer el Periscope, hacer el Periscope, la transmisión allá, para que el pobre colaborador no se desgaste, no se canse. Déjenme ver dónde están sus comentarios, porque no los encuentro. ahora sí no me encuentro, pero también hay que darles la, obviamente la, me puedes compartir, me puedes compartir, por favor, en el, ya, gracias, gracias a mi carrera, eso necesitaba. bueno, rapidísimo, mil gracias, para mí siempre es importante, saludarles, agradecerles su atención, agradecerles su, eh, importancia que le dan a nuestra, visibilidad, Mar Brizuela dice, buenas noches, Frida, si se me va alguna, discúlpenme, por favor, muchas gracias, seguimos, dice, presentes, recuerden, hoy no puse la foto de, Juan de la Cruz Quintero, porque no la encontré, no sé dónde la dejé, pero la voy a buscar, muchas gracias, Beren Andes, gracias a ti, Frida, Dios te bendiga, Beca, Saen, hola, buena noche, gracias, preciosa, Andy Garu, justicia para Leslie, Isela Terán, hola, hola, Maura Mejía, mi más profundo respeto, y admiras, gracias, preciosa, Lorenita Lor, un abrazo por tu cumple, otro abrazo por hablar tan directo y bonito a los jóvenes, y lo de evitar la violencia desde el noviazgo, el pantalón ajustado, no entendí, luego me explica Lorenita, gracias María del Socorro Colmenares, a Cotavira, bendiciones, gracias Flores Salinas, mil gracias por esos comentarios, David Flores dice hola, Andy Garu dice gracias, gracias, gracias a ustedes por ayudarnos a que esto sea posible, Alex Gómez, gracias también, am, espérenme, aquí ya se me movieron, Mayra González Ángeles, buenas noches, y justicia para todas, así es, Rocio Alcalá, saludos, preciosa, Adriana Cisneros, gracias, Adriana Jiménez, gracias, Coyo Chanti, Sochileguía, saludos, Lisbeth Quintero, duele al alma y esto no para, así es, preciosa Leticia Cruz, buenas noches, Vera Hernández, todas duelen, saludos, Dulce, gracias, Norma Imelda, Alarcón Reyes, hola, Rosmaría Núñez, se salió de control del país, la tristeza, así es, Nina Sade y no para, qué triste solidaridad para las familias, Rosmary, ZRM, gracias, Nina Sade dice, aquí estamos con ustedes, gracias, preciosa, no es popular denunciar, pero no los dejamos solas, así es, muchas gracias, Nina, Clau Montoya dice, pues sí es triste, pero no debemos cerrar los ojos ni el corazón, la realidad es dolorosa e impune, aquí ando y te dejo mi abrazo, gracias, mi princesa, siempre el saberlas ahí, me abraza, me abraza el alma, me abraza el corazón, y me hace seguir, 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 Vera Hernández dice, exacto, Frida, exigimos que hagan su trabajo y que den solución a todas estas familias, y que ya no suceda más, me duele y entristece, que necesitan las autoridades para hacer algo, dice Almaru Tomínguez Villanueva, Nina Sade dice, mucha fortaleza, Frida Guerrera, para esto que haces, con tanta voluntad, yo contigo, yo también contigo, hermosa, gracias, don Initalor, será que necesitan el pago de su prisión, a lo mejor no les pagan, digo, bueno, no, no creo mi amor, Lisbeth Quintero dice, hola, Norma Salazar, Salgado dice, saludos, qué tristeza que esté, cada vez más difícil la situación y que no exista una solución y respuesta eficiente, hagámonos más activos, recuerden que todos podemos salvar una vida, gracias a una mujer, todos podemos evitar que sea violentada, todos podemos de alguna manera, hola preciosa, Frida dice, ojalá algún día los granitos de arena que tú aportas formen una gran montaña y se pueda conseguir justicia, ojalá, ojalá, por cierto, quiero compartir contigo el regalo que me dio mi peque, que tu libro, ay, muchas gracias, gracias a tu peje, tu peque, perdón, órale, se me salió el, gracias, Jess, dale un abrazo a tu niño, a tu chicuelo, y dile que mil gracias por ese maravilloso regalo, gracias, Tony Rueda, en Jalisco, en el Estado de México y a lo largo del ancho del país, las actas de género, las denuncias por violencia de género son pólvora mojada, gracias, Tony, la realidad es que todos los cargos, desde los miembros de una MP hasta el gabinete presidencial, no se otorgan por sus capacidades, sino por su copadrazgo, así es, decía Fernando Tapia, envueltas en plástico, en cartulinas o desnudas, a cambio, un hombre finado, hasta con su cobija, lo dejan, seguimos con ustedes, todo nuestro apoyo, gracias, Nina, gracias, hermosa Nati Guerra, para que dicen, denuncien y van y presentan su denuncia, y ahí se queda todo, no hace nada para proteger a estas mujeres, a ellas y a sus hijos, Tony Rueda dice, yo soy padre de dos niñas, no puedo imaginar la maldad que se necesita, ¿para qué? Por fastidiar a su expareja, asesine a sus hijas, así es, son cosas que nosotros obviamente no entendemos, porque no lo haríamos, porque tenemos capacidad de, de pensar, capacidad de detenernos, capacidad de sentir, de amar, y sabemos que, el asesinato nunca es una opción, eso es lo que tenemos que, aprender a irradiar, aprender a extender, de verdad, yo lo que hemos visto estos días, con los jóvenes, es eso, ellos mismos se dan cuenta, de que son generaciones, diferentes a las nuestras, no es que nosotros fuéramos mejores, o sea, ahorita lo acabamos de ver, hombres mayores asesinando a sus esposas, obviamente esto se da en todas las edades, pero es mucho más, en los jóvenes, tenemos que trabajar, y lo podemos hacer todos, desde donde estemos, dice, María Esther Vidauri Ramírez, dice, de nada sirve, la soledad no hace nada, hasta cuándo, por favor, ni una más, María Esther me saluda, gracias, preciosa, Mina Sade dice, todas duelen, el feminicidio infantil, no son seres humanos, aquellos que se atreven a tocar, a un ángel, gracias, Lucero Vera, Tony Rueda, 688, así es, hasta ayer, y ya, hay una más de hoy, obviamente tengo que buscar todavía, a las mujeres del día, de hoy, y ojalá, de verdad, ojalá, como nos decían ahorita, estos granitos de arena, estas aportaciones, las columnas, el que ustedes lo compartan, el libro, que no nada más sea uno, que haya más, 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 para crear conciencia, y que esto logremos pararlo, ese es el principal objetivo, de nuestro trabajo, Lucero Vera, la poca sensibilidad, no solo de las autoridades, sino de la misma sociedad, lamentablemente, lamentable, juzgar y etiquetar a esas mujeres, así es, Marvisuela dice, ya va a estar tanto feminicidio, hasta cuándo, Neco Cruz dice, buenas noches, Dios te, gracias, Neco, Tony, yo también me di cuenta, de que somos poquitos, pero no dejes de transmitir, no, Tony, no es cierto, no voy a dejar de transmitir, nomás estoy de payasona, no me hagan caso, nunca voy a dejar de transmitir, Lorenita Lore dice, es bonito que nos saludes, Frida, con nuestro nombre de cada uno, gracias, Lorenita, lo del pantalón acostadito, en la ponencia, a estudiantes, estaba, estaba pesadito, mi pantalón, ay, 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 ya me acordé, ya, ya, gracias, preciosa, gracias por seguir, mil, mil gracias a cada uno, dice, María Esther Vidaurri, es madre de víctima, acá en San Luis Potosí, un abrazo, Esthercita, pues, María Esther, aquí estoy, ya sabes, aquí estoy, por favor, Lore, conéctanos, te lo voy a agradecer mucho, mi querida Lorenita, Lore, y pues bueno, también, mil, mil gracias a cada uno de los que nos dio un like, Roselia Chaca, mi amiga hermosa, hasta Oaxaca, gracias, Leticia Valdés Martel, mi queridísima Maribel Sanabra, que muchos ya saben que es por ahí alguien muy cercano a mí, Lorena Italo, gracias, Cintia Estrada, Lorena Harp, mi querida amiga Lorena Harp estuvo por acá, eso es grato, muchas gracias, Lore, Dania Pechido, Nina Sadema, Arbrizuela Gutiérrez, Tony Rueda, Nati Guerra, Azaret Cristóbal, mi hermosa, un abrazo y un gusto enorme haberme tomado una foto contigo con Fernanda y el padre, y conocerte más, darte un abrazo, es la segunda vez que nos vemos, y me dio mucho gusto verte hermosa, Evelia Audelo, Diana Arango, Clau Montoya, Mahatma Ramrod, Icoyuchanti, Sogileguía, Norma, Jimoran, Soria, Alberto Benítez, y 70 personas más que no alcanzo a ver, y pues yo les quiero agradecer, gracias a Lili Sánchez, a Yalet Becerra, a Analia Martínez, a Sara, a Señora Rivera, a Nelly Barberi, a Robi Montero, mi hermosa, un abrazo, a Rodas, Tete y Judit, a Arianna Saraceli González, y pues creo que son todas, y les quiero dar una enorme disculpa, una enorme disculpa, abrazos, abrazos, Dani, porque el sábado se rebasó la presentación, hubo mucha gente afuera, yo les ofrezco una disculpa, desde aquí, ojalá me vean, ojalá lo hagan, sea posible, que nos vean, y que nos ayuden, a entender que eso fue algo fuera de nuestro control, absolutamente, que nosotros hubiéramos querido, estar con ustedes en, que cupiéramos todos, y lo podemos hacer, podemos hacer una presentación en algún parque, en algún lugar, donde estemos todos, donde todos estemos juntos, y donde no haya restricción de espacio, lamentablemente, pues el espacio era muy pequeño, se solicitó que llegaran temprano, se llenó mucho antes del evento, de que iniciáramos, yo tuve un accidente, nos hicieron ahí un golpe en el coche, fue una situación difícil, fue un sábado difícil, no así, imposible, fue, dentro de todo, hubo muchas emociones, y sobre todo, haber abrazado a tanta gente, que estuvo ahí conmigo, mucha gente que me sigue aquí, que ve mis transmisiones, que las comparte, y que fue a acompañarnos, a presentar el libro, a comprarlo, a que nos tomáramos una foto, a abrazarnos, sobre todo eso, a abrazarnos muy, muy fuerte, yo les agradezco mucho, que nos hayan acompañado, y de verdad, ofrezco una disculpa enorme, porque además de todo, tuve que salir volada, corriendo, porque pues estábamos con el tema del choque, que nos habían dado, del golpe horrible ese, y tuve que salir inmediatamente del lugar, yo agradezco infinitamente, que hayan estado con nosotros, recuerden mañana, vamos a Puebla, y por allá, a quien pueda acompañarnos, nos vemos, va a estar con nosotros, Jacobo Mora Herrera, hermano de Patricia Mora Herrera, asesinada, el 10 de noviembre del 2017, allá, en Sacopoacla, Puebla, ya me voy, todas suelen, todas nos importan, a todas, y a cada una, nos la arrancaron, y necesitamos exigir justicia, dice Itza Viga, gracias por tu labor de visibilizar, y alzar la voz, ante tantos homicidios, gracias a ustedes, hagan lo posible, recuerden, todos, todos podemos, les mando un abrazo, no dejen de leer las columnas, la de Gaby Fernández, y la de Adriana Esquivel, que, justo Adriana, ayer cumplió, dos años de haber sido, asesinada, Carlitos Amoy dice, saludos mi señora, saludos preciosa, un abrazo, y, muchas gracias, no las deje invisible, todas duelen, hasta mañana, vamos a seguir transmitiendo, se los prometo, también por aquí, no se espanten, era una bromita, muchas gracias, chao. ¡Gracias! Gracias.